Listo, señores vamos a hacer una pequeña oración, me acompañan por favor, querido Dios, gracias Señor, porque llevamos con bien, acompañamos ahora al retorno con tu protección y bendición, nos ponemos en tus manos y soy el comandante de este vuelo, en nombre de Jesús, amén. Listo. Ya, listo. Ok, estamos taxiando, río Yavari. Muy bien, la salida de este río también es especial, porque al ser el estirón bien corto, no nos da para poder elevarnos, así que le voy a mostrar la técnica que usamos para salir acá de Angamos, una técnica en la cual se tiene que dar la curva, una un poco de curva al río, para luego poder salir del agua y empezar a volar. En estas épocas el río está crecido, en las épocas de junio, julio, agosto, este río está bien bajo, hay playas y el río se hace más angosto. Entonces la operación es un poquito más fina para salir, hay que también ser muy exactos con el peso. Desde este punto vamos a iniciar nuestra carrera de despegue, 20 grados de flap, compensamos nariz un poco arriba, agarramos lunas, prendemos luces, tanque chequeado, subimos timón de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí tenemos la curva delante de nosotros. El avión ya enquilló, está empezando a ganar velocidad, compensamos un poquito de nariz más arriba, bajamos un poco la potencia para poder dar la curva. Ok, estamos vibrando la curva, y ahí tenemos el estirón nuevamente y metemos toda la potencia. Y ya estamos en el aire. Muy bien. Muy bien. Ok, seguimos el estirón hasta ganar altura. Muy bien. Muy bien. Altura de seguridad, segundo punto de flap. Ok, se estabiliza el ascenso y empezamos viraje para poner rumbo directo a Iquitos. y vamos a pasar por la vertical de Angamos. Muy bien amigos, eso fue la salida de Angamos. Un lugar muy peculiar, muy bonita la aproximación y también el despegue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!